Hola Francisco, hola Fernando. Saludos, saludos Roberto. Saludos, saludos Roberto. Roberto y Francisco, saludos Roberto. No tienen idea de cómo me alegra que haya llegado este momento de tenerlos a ustedes dos aquí, porque Francisco me dio clases en el posgrado, y Fernando, bueno, nos seguimos recíprocamente en las redes y tuvimos oportunidad de conversar un par de veces, ¿no? Hay un tema que, y es más, y la advertencia es, esto no se puede convertir en una clase de derechos, son reflexiones e incluso a ciudadanía general, ¿no? Vamos a hablar sobre la idea de las falacias. Por supuesto, eso tiene su vinculación con retórica, dialéctica, argumentación, interpretación, y el discurso político, pero también el discurso judicial, o lo que son, digamos, las armas procesales en un juicio, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar con Fernando sobre tu aproximación sobre la idea de falacias, tu aproximación sobre la idea de dialéctica, retórica, y bueno, si las condenas, no las condenas, y cómo nos aproximamos a este fenómeno. No estudiantes de Derecho. Ok. Público general. Ok. Bueno, primero Roberto, muchas gracias por invitarme nuevo a tu canal. General, en general, yo tengo una visión muy particular con respecto al uso del término falacia. Yo creo que el uso del término falacia es una falacia per se. El abuso del mismo, sobre todo en las redes sociales y en el diálogo público. Y más bien, parto de la idea de que en la dialéctica, es decir, en esta conversación, por ejemplo, tenemos los tres, podríamos hablar que es una dialéctica. Porque ninguno de nosotros tres va a tratar de persuadir al otro para conseguir algún objetivo, sino que vamos a discutir para tratar de acercarnos lo más posible a lo que consideramos verdad. O por lo menos para sostener y entender la visión de cada uno y de uno. O sea, la propia. Eso sería la dialéctica. En ese caso, sí puede decir, mira, estás yendo por una falacia de este estilo, y yo creo esto es esto. Pero cuando nosotros hablamos en redes sociales, por ejemplo, en tu canal, en este video, cuando me ven, yo estoy hablando para persuadir a las personas que escuchan. Y como quiero que la persona piense que yo tengo la razón, tengo que entender que es retórica. Y en retórica el término falacia no va, salvo que sea falacia lógica. Porque en el caso de la falacia lógica, como muy bien me lo dijo Aristóteles, desde el comienzo de los tiempos de la retórica, o por lo menos del estudio de la retórica, algo que no se sostiene, no importa la retórica que tenga, simplemente no es defendible. Porque la retórica no es, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es el engaño, sino son los medios para persuadir a través de ciertas circunstancias. Una de ellas, por supuesto, el etos, el pato, para decirlo simple, una de ellas debe ser el contenido, conociendo a quién voy dirigido, y buscando las mejores herramientas que podrían ser decir, por ejemplo, que tengo un PHD en argumentación de tal universidad, cosa que no es cierta, estoy deseando un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso te dicen, mira, va a hablar el doctor de la argumentación, premio Nobel de argumentación, nominado al Oscar al mejor argumentador, entonces, esto estoy buscándome unos elementos que me den un cierto nivel de prestigio, y por ende, con eso, no logro que ustedes, bajo ningún concepto, es decir, no logro que mis iguales me vean de una forma superior o menor, pero sí que los que vean el video y no tengan estos conocimientos digan, ¡guau! Habló el maestro de la argumentación. Ese es el concepto que hay que entender. Cuando hablamos en medios sociales o en el discurso político, tenemos que entender que no estamos hablando de la búsqueda de la verdad, sino de la persuasión. Entonces, tenemos que entender que la falacia es algo que es lo normal, es lo natural dentro del concepto. Diferencia es la dialéctica, o lo que es igual. Escribir para un artículo de investigación en una revista arbitrada, por ejemplo, no puede tolerar la falacia, pero en un discurso en el que trato de motivarlos, pues sin falacia los aburro, por eso de una manera. Mira, Francisco, me gustaría que tomaras esa idea inicial de Fernando y nos digas qué piensas, cómo la desarrolla, y vamos a llevarla entonces hacia la moral. Porque entonces, si abiertamente podemos decir, con el fin de convencer o engañar, porque también todo depende, el discurso político es una cosa, pero el argumento jurídico en un litigio es otro. Entonces, ¿cómo pudiera ser esa aproximación? Sí, sí, bueno. Quiero felicitarte primero, Roberto, por la iniciativa de este tipo de presentaciones que estás estimulando, que estás promoviendo, y bueno, animarte a que sigas con ella. Mira, con relación a la falacia, creo que tengo algunos puntos que difieren bastante de lo que ha afirmado Fernández. Ciertamente hay como un uso, digamos, incorrecto del término técnico falacia, que alude a una forma de razonamiento inválido, que sin embargo es persuasiva. Tiene cierta, digamos, parece, es un mal razonamiento, pero que parece bueno. Sería una forma de definirlo. El término falacia se usa muchas veces de manera incorrecta. Hace poco leí de una profesora muy apreciada una publicación en las redes sobre las falacias relativas, digamos, a la participación electoral, la participación de los ciudadanos venezolanos en las elecciones. Y entonces lo que ella consideraba falacia era simplemente una serie de afirmaciones cuestionables o una serie de denunciados que a ella le parecían falsos. Esta idea de la falacia simplemente como sinónimo de afirmación equivocada, pero que por alguna razón se ha extendido, se ha popularizado, es muy común y desde luego contamina bastante el uso técnico del concepto que para mí es completamente inobjetable, tiene una justificación, tiene un sentido. Desde luego también recuerdo aquella expresión que se le atribuía, no sé si recuerdas a Carlos Andrés Pérez siempre, de afirmar que tal cosa era una falacia. Básicamente allí lo que hacía era refutar o tratar de refutar una afirmación o negarla o considerarla falsa. Esta idea de que la falacia es simplemente una afirmación falsa es muy común y es absolutamente equivocada. Entonces hay un uso, sí, efectivamente, poco riguroso del término en el lenguaje incluso académico, no el lenguaje de los profesores de lógica, pero en el lenguaje académico, jurídico y académico en general hay un uso poco riguroso del término. Ahora, con relación a lo otro que dice Fernando, yo creo que hay un, me refiero ahora a Venezuela específicamente, hay un clima, digamos, de deterioro, de la calidad del discurso público, de lo que podríamos decir la calidad argumentativa del discurso público, que es absolutamente alarmante. Y pienso que nosotros tenemos la tarea de luchar contra ese deterioro. Una de ellas es efectivamente señalando los errores en el razonamiento, señalando los errores en los argumentos que se presentan en el debate público con relación a todos los asuntos, más allá de admitir, digamos, a reconocer la dimensión retórica que tiene el discurso, por ejemplo, en el ámbito de la política o en el ámbito de la teoría del arte o en el ámbito del derecho, etcétera. Yo creo que es necesario hacer un gran trabajo para resistir a ese deterioro que ha alcanzado un nivel muy profundo y que es grave, porque básicamente en lo que consiste es en la pérdida de la idea de que estamos sometidos a ciertos principios lógicos en nuestro pensamiento y en la formulación de nuestras razones con relación a cualquier asunto. Creo que ahí hay una tarea importante que hacer y me preocupa el hecho por parte de los abogados que a veces tienen una visión, digamos, de la retórica o del valor de la lógica en el derecho que es absolutamente instrumental. Esta idea, digamos, que uno puede referir como origen a los grandes retóricos griegos tipo Gorgia, Protágoras, etcétera. Esa idea me parece que es muy peligrosa. Siempre lo ha sido, pero en el contexto venezolano de una educación, digamos, tan deprimida, tan precaria, yo creo que lo es aún más. Hay que, digamos, resaltar la diferencia entre retórica y lógica permanentemente. Mira, pongamos unos ejemplos para que quienes nos vean entiendan en qué aguas estamos navegando, ¿no? Existe básicamente una separación entre lo que serían las falacias formales y las informales. Tú comentabas, Fernando, de la farmacia lógica, la falacia lógica en el sentido de que, bueno, objetivamente son las formales. Son las únicas que yo puedo comprobar. Las que son, claro, las que se pueden comprobar. Porque además tenemos reglas en común. Subjetivas. Bueno, que son objetivas. Las falacias lógicas son objetivas. Claro, las otras son las subjetivas, las informales. Porque puedo tener una visión tuya diferente a la mía y como no hay forma de resolverlo, ¿cómo hacemos? Ese es mi problema. Vamos muy básicamente para explicar a quienes nos ven en qué consistirían esas falacias objetivas, que son las formales y que a veces son abiertas las que uno ve. Cómo incluso tratan de convencerte de una cosa y son absolutamente falacias lógicas. Bueno, las que es lógica, objetiva. Claro, claro. Una de las cosas que yo siempre hago es tratar de explicar a las personas que tomamos tan mal los términos falacia y retórica que creemos que la retórica es la defensa de la mentira. Y eso es como decir que el publicista se le paga por mentir. No, al publicista se le paga por persuadir. Ahora, si miente, comete delito, pero eso no quiere decir que uno puede utilizar las herramientas de la publicidad o las herramientas de la retórica para vender con la verdad las cosas. Lo que estaríamos hablando en el caso particular que tú hagas un discurso falso utilizando retórica es otra cosa. Tiene que ver no con la herramienta sino con la ética. En la retórica es cómo vender el mensaje y no cómo es el mensaje sino cómo vender el mensaje para que la gente te lo compren. Entonces, esa es la primera diferencia. Por eso yo digo yo a los sofistas lo reivindico. Platón hizo una muy mala imagen de los sofistas pero si tú lees lo que escribió los sofistas oye, tiene mucho sentido. Por supuesto, una muy mala interpretación te dirá el hombre es la medida de todas las cosas. Sí, pero nunca digo que el hombre individual es la medida de todas las cosas. El género humano es la medida de todas las cosas. Lo demás fue una interpretación que cada uno le dio de después que Einstein y la teoría de la teoría y todo el mundo no, la verdad es relativa. Bueno, después de eso porque tú ves que empiezan todas las personas a entenderlo que la verdad es de uno mismo pero antes de eso no, antes de eso se consideraba que había una verdad y aquí parte de los sofistas dicen pero el problema es que si existiese la verdad no podemos saberla y es por lo que yo siempre digo el estudiante perdón, el abogado o el estudiante de derecho que quiera defender la verdad en un juicio se equivoca. Lo que nosotros podemos es probar lo más cercano la verdad siempre existirá una duda porque no hay una certeza absoluta. Es imposible la única forma que hay una certeza absoluta es que el tiempo se detenga hoy y seamos omniscientes y como eso no sucede digo como yo no puedo saber realmente la motivación de un sujeto pero puedo presumir yo no puedo saberla porque no hay un intenciómetro pero con los actos yo puedo derivar que tenías ahí adentro de tu cabeza una intención que se vio manifestada en tus actos ejemplo si agarra un bate y le das a una persona 18 veces yo puedo tener evidentemente que la intención tuya no era hacerle cosquillas eso es evidente pero objetivamente hablando no hay un término para saber cuál fue la motivación del sujeto lo que podemos es construirlo y reconstruirlo y muchas veces las escenas son reconstrucciones lo más cercano a lo que podemos entender como realidad esa es la primera parte y lo segundo con respecto al problema de las falacias lógicas te coloco un ejemplo una falacia lógica es el el no se sigue el no se cuato es decir donde las premisas no deriva la conclusión vamos a imaginar en Caracas la gente es agradable en Maracaibo la gente come cerdo por ende Maracaibo es mejor que Caracas eso no se sigue donde está la premisa donde hay una comparación entre mejor o peor está dando dos características lo único que puede derivar de las dos características es que o que en Caracas tú asumes que no comen cerdo que es una asunción que asumes de la premisa o que en Caracas hay una condición y en el otro hay una condición de comida pero no hay una condición de cuál sea mejor que otra allá hay un no se cuato no se sigue lo que tú dices no se sigue mire el señor es honesto ajá y el señor es papá de familia ajá y entonces no puede ser culpable no eso no se sigue las características subjetivas del sujeto no tienen nada que ver con las acciones que estamos viendo las acciones se prueban aquí están las pruebas aquí hay un video aquí hay una herramienta aquí están sus veías dactiladas aquí quedó la sangre ADN y lo que usted quiera entonces son elementos no se cuento esa es una por ejemplo falacia lógica porque de cajón la podemos identificar ahí no hay problema pero por ejemplo yo siempre digo con la ad hominem es una falacia no señor lo primero que debe aprender un abogado es que lo primero es que debe poder determinar la idionidad tanto del juez como de un testigo en el caso de un juicio si el juez es primo hermano del abogado de la otra parte ese señor no tiene características o no tiene condiciones para estar allí tomando una decisión porque no es objetivo entonces yo voy a acusar o a recusar para no hablar de forma más muy formal yo voy a acusar al juez y voy a decir bien señor usted no es objetivo entonces el juez podría decir ah ah falacia ad hominem por supuesto que no ¿por qué? porque los argumentos son ad hominem o relativo a la cosa o sea o son relativos al sujeto o son relativos a la cosa lo primero que tienen que quitarse la cabeza es que cuando uno ataca a la persona es una falacia no señor y menos en derecho yo puedo atacar al testigo por falta de credibilidad por interés manifiesto como muchas veces le digo usted agarra una revista o un investigador mira yo soy el miembro del 6 CPC o el PTO de la guardia y digo yo recogí toda la información sí señor usted tiene 17 denuncias no resueltas con respecto a acusaciones falsas usted no debe de ser creíble señor juez y eso es una acusación directa contra el sujeto contra la credibilidad del sujeto y eso es parte de los argumentos valios en el derecho y no son falaces pero si uno lo dice afuera la gente crea que es falaz y no es así es como yo siempre digo no quiero decir un candidato pero si su candidato viola la ley antes de llegar al poder ¿qué le va a garantizar a usted? en el sentido común que el sujeto no va a violar la ley una vez que llega al poder sin referirme a ningún candidato pero es un elemento si el señor fue esto ¿qué le dice a usted? y no fue condenado o sea salió libre sin pagar su pena porque como abogado todos pueden decir pero pagó su pena pagó obviamente su costo social ah bueno tiene razón pero fue indultado y no salió y salió ahí entonces si lo escogemos ¿cómo sabemos una cosa o la otra? ¿eso sería un ataque ad hominem? no es un argumento ad hominem porque te estoy dando una premisa que debiera una conclusión tú tendrás que atacar o mi premisa o mi conclusión ejemplo eso es un sistema predeterminista porque eso quiere decir que por ejemplo si yo cometí un error en mi vida no tengo derecho a arrepentirme ajá y ya está me has ganado digo yo porque soy positivo y quiero creer en la humanidad y en el perdón y en la reivindicación pero otro sujeto puede no creerlo y decirme a mí la loica me dice que si tú robaste hoy y volviste a robar mañana pasa mañana apenas te salgo te va a robar y otro día no yo quiero creer en que el sujeto se puede acomodar pero ojo ninguno de los dos argumentos son falacias lo que pueden ser es mal defendidos pero no necesariamente falacias es por eso que hago la diferencia mira Francisco vamos a pasar ahora hacia las farmacias yo creo que bueno farmacias vale las falacias será que tengo la farmacia en la cabeza la parte de aquí de la farmacia mira las falacias informales porque esas digamos son las que podemos conectar después con el discurso político y el discurso social que día a día es más y me preocupa y ahí sí después vas a agarrar tú otra vez Fernando la línea el mensaje de las redes ¿no? cómo incurren en muchas cosas vacías pero Francisco vamos a hablar entonces de las falacias y ya al discurso le vamos ya acercando al discurso actual que nosotros escuchamos claro pero fíjate lo que uno encuentra en el discurso en el discurso político digamos público hoy son es en buena medida un discurso lleno de falacias como a las que se refería a las que se refería Fernando es decir ¿qué encuentras tú? falacia dominem argumento de autoridad falacia de causa falsa falacia ad ignorantiam es decir encuentras las las falacias porque no no cambia mucho es decir no cambia mucho su naturaleza porque se trata de formas argumentativas que tienen efectivamente una cierta capacidad para persuadir es decir tienen como cierta eficacia cierta eficacia retórica y por eso y por eso se emplean es decir pueden ser digamos tienen cierta capacidad de ser de ser exitosos ¿no? siguen siendo falacias en el sentido de que el razonamiento es decir la estructura de cada uno de esos razonamientos lo llamamos falacia porque es incapaz de probar o de demostrar digamos la verdad de la conclusión me parece que el discurso político está lleno está lleno de ese de ese tipo de falacias sin la menor duda argumentos de autoridad argumentos ad homin y el asunto entonces es entender en qué medida por ejemplo un argumento ad homin o un argumento de autoridad resulta razonable en una situación específica lo que no hace que la falacia como tal deje de ser sigue siendo una falacia uno no puede probar digamos la verdad de una determinada conclusión basándose exclusivamente en una condición negativa disvaliosa digamos de una cierta persona sigue siendo digamos la estructura creo que se puede perfectamente seguir considerando como falacias aunque en una situación específica tenga cierta razonabilidad y esté justificado su uso como en algunos casos efectivamente en el cuestionamiento de testigos en un proceso judicial pero son casos muy específicos que además que incluso cuando está justificado y el uso de ese tipo de argumentos no es suficiente para probar digamos la verdad de la conclusión aunque sí es un elemento a considerarlo en el discurso político como te dije lo que veo es la proliferación de este tipo de este tipo de argumentos no sólo no sólo este tipo de argumentos pero sí son muy comunes mira resulta que no estamos ajenos a lo que está pasando en Venezuela es más aquí nadie se aburre aquí todas las semanas tenemos un capítulo nuevo y lo que me llama la atención en todo este digamos momento que estamos pasando que si de elecciones sí elecciones no voto sí voto no es la famosa situación en la cual o es todo o es nada o la falacia del falso dilema mientras que si no entendemos de que existen otro tipo de posiciones distintas a los extremos porque en definitiva qué es lo que ha buscado y tenemos 20 años viéndolo que es una marcada diferencia entre dos grupos entre una o sea o estás conmigo o estás sin mí o estás en contra algo totalmente schmidtiano entonces me gustaría que habláramos sobre uno eso la falacia del falso dilema y en el discurso político actual político social porque ya vemos que no solamente es político agonal sino es político existencial retomando eso que desarrollaba Carl Schmitt claro pero el marco de este del uso de esta falacia es el ambiente de polarización extrema es inevitable que en ese ambiente aparezca más a menudo ese tipo ese tipo de falacia ahora yo quisiera señalar algo allí que a mí me parece importante sobre todo pensando en el que no es entendido o no ha estudiado lógica académicamente hay un tipo de razonamiento digamos el razonamiento práctico a mí me gusta siempre distinguir en mis clases entre razonamiento teórico razonamiento cuya finalidad es básicamente demostrar la verdad de una determinada conclusión y el razonamiento práctico cuya finalidad no es demostrar la verdad o la falsedad de una conclusión sino fundamentar una decisión fundamentar un curso de acción determinado bueno las dos situaciones son completamente distintas porque lo que puedes llamar falacia en una no lo puedes llamar falacia en otra es decir el uso del concepto de falacia y sus implicaciones en el razonamiento práctico yo diría que no se puede trasladar digamos completamente del ámbito de la investigación teórica de la investigación científica es decir gran parte del razonamiento que cotidianamente desarrollamos y que uno encuentra efectivamente en el discurso político no es un razonamiento orientado a la demostración de verdades o a la justificación de conclusiones como verdaderas sino a fundamentar una determinada decisión darle sentido a un curso de acción que pretende tomarse y para ello se alegan ciertas ciertas razones esta digamos diferencia es importante insisto por una razón porque la decisión en la vida en la vida pública y en la vida personal incluso la decisión está sometida a unas limitaciones de conocimiento está sometida a unas limitaciones de tiempo no puedes tener toda la información necesaria para fundamentar correctamente tu decisión sino que lo haces con lo que tienes a mano en el momento dado y eso desde luego hace que muchas veces razones razones de una manera equivocada porque no acierta sino que te equivoca ese tipo de digamos ese tipo de error yo no lo consideraría necesariamente como una falacia en el sentido estricto y es muy común y es lo que más encuentras en el razonamiento en el razonamiento práctico es cómo fundamento esta decisión en qué razones me vas esto puede hacerse bien o puede hacerse mal pero ojo no estoy no estoy en el marco de una investigación científica donde puedo esperar hacer experimentos a verificar conclusiones sino que tengo que tomar una decisión ahora con información muy limitada y con capacidades individuales también muy limitadas como las que todos tenemos esa diferencia creo que es valiosa para entender muchos de los problemas de la argumentación en el discurso público la diferencia entre razonamiento teórico y razonamiento práctico Fernando bueno yo les tengo una mala noticia siempre le digo a mis estudiantes cuando hablo por ejemplo en retórica es que tenemos un alto valor a la parte racional de los humanos y desde el tiempo de Aristóteles Aristóteles decía que somos un animal social es decir escuchen primero somos animales es decir sentimos y a veces solo a veces razonamos y por eso él decía hay que educarte en la virtud para que aprendas a razonar la mayor cantidad de tiempo a pesar de que estés sin tiempo pero así no funciona el mundo y eso incluso la escuela austríaca de economía creía que el hombre era racional y ese es su error el hombre no es racional es principalmente irracional y gracias a la fortuna o por cualquier casa a lo que usted quiera creer tenemos capacidad de poder entender que estamos cometiendo fallos y tratar de medir y enderezar el camino pero no podemos cambiar la naturaleza humana ¿qué significa eso? según la COF creo que es el apellido a lo menos me estoy equivocando es un gran asesor de los demócratas históricamente sacó un libro de No piensa un elefante donde hablaba de cómo la gente vota y hablaba de que tenemos unos friends es unos marcos intuitivos entonces nosotros ningún discurso nos va a convencer nos convence es la idea de marco se los pongo un ejemplo si yo creo que la familia es lo importante porque tengo una familia y porque tengo una familia que ha protegido la familia yo identificaré los aspectos de la familia que el sujeto me dé ejemplo estoy casado tengo hijos mira entonces yo veré esa parte del discurso o hay que apoyar a los niños y a la infancia yo veré lo demás no lo veré a pesar de que sea horrible porque tengo un friend tengo una especie también como lo dijeron incluso los premios Nobel de Economía de hace no mucho de los sesgos cognitivos que nos impiden visualizar muchas veces una verdad precisamente porque no se acomoda a nuestro marco yo en ese aspecto sí quiero dejar muy en claro la naturaleza humana y eso implica las masas es primero el sentir y el sentir tiene que ver con marco por eso que a mí los políticos utilizan símbolos con los que nos identificamos ejemplo el libertador ejemplo el concepto de nación ejemplo símbolos patrios elementos para identificarnos si no existan esos elementos para identificarnos simplemente estamos hablando de personas que no van a tener rato entonces eso va más allá de los elementos lógicos va más allá va para el pato va para la emocionalidad y en política son mucho más emocionales que racionales lo importante es que en ese marco es que tenemos que trabajar para entender para decirlo más semisimple tú no puedes atacar al otro diciendo te equivocas sino tratar de enseñarle que lo que él cree correcto va a afectar sus propios intereses más temprano que tarde por ejemplo Adam Smith en la riqueza nacional tiene un párrafo que me encanta que siempre dice si las clases ricas y medias de la nación entendieran sus propios intereses no permitiría que las clases marginadas pasaran hambre o necesidades le quitarían el impuesto a su modo de vida porque con esa frase lo dijo todo oye tú no puedes creer que puedes mantenerte saludable si tu pie gordo del pie está infectado esa infección más temprano que tarde te va a atacar el cuerpo porque el pie aunque sea chiquitico el dedo del pie aunque sea chiquitico y no te moleste lo tienes allí y por una parte de tu cuerpo de tu cuerpo social entonces ¿a qué quiero oír? que muchas veces nosotros de repente articulamos una serie de discursos que no van al hombre de la calle al hombre de pie a la mujer de pie que está en todo momento vendiendo empanadas al lado a ese no se le llega a ese se le llega a través de elementos emocionales de identificación ejemplo yo le garantizo que el día de mañana el policía que les quita a ustedes lo castigamos para que usted pueda seguir vendiendo en todas partes en cambio si yo te digo con el discurso no, no, no permiso sanitario para todo el mundo ley en orden vas a agarrar a una parte de la población que son víctimas de la ley y el orden para ir en contra pero no porque están en contra de lo que tú dices sino porque no entienden el marco conceptual eso es como si yo dijera por ejemplo yo no pienso eso pero si yo dijera mira yo creo que toda persona debería tener dos carros el que tenga tres carros tiene que pagar un impuesto el 50% del valor del carro cada dos años por ejemplo entonces ¿a quién le estoy hablando? al que no tenga dos carros ¿qué haremos con ese dinero? dale una beca o dale una ayuda para que tengan un carro familiar a alguien o una moto familiar ¿a quién le estoy hablando? entonces esa parte es lo relevante de la política lamentándolo mucho no lo es la parte lógica la parte lógica es importante a los analistas la parte lógica es importante para los estudiantes la parte lógica es importante para que no nos metan gato por liebre pero más allá de eso para un político no hay forma alguna que tú lo convenzas a que pierda votos si no toca la fibra sino porque toca el intelecto el intelecto es lo menos movido del mundo y se lo pongo fácil ustedes ponen una canción ustedes son aquí del cariño también si ponen una canción posiblemente aunque la mente diga no voy a verla la cadena está haciendo así si está escuchando está haciendo así y eso es todo así funciona somos emocionales lo mismo que nos pasa que yo siempre digo mire ustedes quieren ver el poder de la razón invitemos a una mujer hermosa a un juicio oral y además que te haga señas cuando estés hablando para ver cuánto tiempo vas a mantener la estructura se te va a olvidar lo que estés diciendo dígame si va con falda y te sonríes y te dice que va a hacer después se acabó señores culpables mételo preso me voy así yo no porque estoy casado pero digo así le va a pasar a la efectividad a las personas porque hay muchas condiciones que no controlamos y la razón no es suficiente para entenderlo por eso es que en la lógica siempre digo o por lo menos en la política siempre digo la lógica es un instrumento hermoso para el pensar pero el pensar no necesariamente gana el hecho mira fernando recordé muchísimo el caso de friné pues que acaso no ganó el juicio entonces exponiéndose allí y dijeron mira no hay mujer más bella que venus porque esta fue la inspiración pues como venus claro entonces ve como la herramienta argumentativa se materializó de esa manera exactamente pero entonces vemos como esa esa manera de convencer tiene a lo mejor una vertiente hacia no es lo mismo un juicio no es lo mismo entonces un mercadeo político no es lo mismo entonces en la idea de derecho entonces ¿qué podemos decirle a quien nos escucha que no está pensando como a lo mejor cuando nos sentamos a hablar los tres de cómo argumentar una estrategia procesal este de digamos argumentativa de los hechos para convencer a un juez que yo incluso estoy un poco reñido en que es más esto tiene que ver mucho con con la parte de la prueba ¿no? porque ¿cómo valoramos la prueba? la filosofía ¿cómo entra la valoración racional de la prueba versus la prueba tasada o la convicción que tú tengas porque estás tratando de convencer al juez vemos como muchas cosas van a cambiar entonces ¿cómo le explicamos a quien nos escuche cómo atender el mensaje que recibimos? no todo es sí o no hay varias opciones no todo es porque lo diga el pueblo porque es la falacia populum no todo es porque seas pobre porque es ad misericordiam ah pobrecito las personas que no tienen entonces tienen razón porque no te hubieran nunca nada material o porque lo dijo fulano de tal en un programa televisivo o en cadena el doctor lo dijo el doctor o lo dijo lo dijo el doctor yo creo que es importante que la gente reciba estos estos mensajes incluso con cierta precaución qué advertencia le podemos dar a las personas sobre lo que es lógica lo que es argumentación y cómo el mensaje falaz está por doquier Francisco sí mira yo es difícil dar recomendaciones cuando cuando las funciones los roles son tan distintos porque qué es lo que necesita cada quien en un rol específico bueno puede ser diferente a lo que necesita el otro yo insisto yo insisto en la diferencia que hicimos al principio que no no está digamos grabado que es la relativa a la diferencia en el mundo jurídico entre el abogado y el juez yo creo que el pensamiento jurídico está mejor representado en el juez y en el jurista por ejemplo que escribe un libro que construye ciencia jurídica que hace teoría jurídica que en la tarea del abogado porque el abogado está sometido al interés del cliente el abogado ciertamente forma parte de un debate de una batalla quiere ganarla quiere persuadir al juez o al auditorio del que se trate y el uso allí de herramientas retóricas incluso falacias es tradicionalmente desde la antigüedad justificado en cierta medida no creo que esté justificado para el juez ese mismo tipo de condicionamiento ni para el jurista que está haciendo ciencia del derecho ¿cómo puede él no preocuparse por el tema de la verdad? ¿cómo puede él no preocuparse por el tema de la coherencia? ¿cómo puede él no preocuparse por el respeto de los principios lógicos fundamentales? tiene que hacerlo porque si no no va a producir conocimiento sino no va a producir ciencia y el juez será incapaz de administrar el derecho entonces el asunto es digamos que hay teóricos que me parece teóricos del derecho que ven el derecho desde el punto de vista del que está combatiendo y otros que lo vemos desde el punto de vista del que está construyendo conocimiento o del que está construyendo la decisión judicial y son dos perspectivas que no son reducibles algo algo común desde luego que en la formación jurídica en la escuela de derecho lo que tiene que prevalecer es el conocimiento digamos y el entrenamiento de la lógica porque esto le sirve tanto al juez como al abogado que luego el abogado esté sometido digamos a una situación específica de debate dialéctico en el que trata de imponer una posición eso es otro asunto pero yo creo que la formación debe ir en el sentido de tener digamos dejarle muy claro a los estudiantes cuál es el valor de la lógica cuál es el valor de la coherencia cuál es el valor del respeto de los principios lógicos y lo que se deriva digamos de lo que se deriva de no hacerlo a mí me preocupa aprovecho esto para señalar me preocupa que siento que está extendiéndose mucho una idea del conocimiento en el mundo académico venezolano del conocimiento jurídico y del conocimiento en general que es absolutamente digamos casi nihilista rechaza la idea de verdad rechaza la idea de la corrección o de la validez del razonamiento y tiende a ver todo solo en términos de argumentación y de debate de debate dialéctico señalo dos ejemplos y se los dejo ahí a ustedes para que para que los comenten en el año 2010 se hizo un proyecto de ley de universidades no el proyecto digamos chavista que fue aprobado en la asamblea nacional y luego luego chávez decidió no promulgar la ley sino un proyecto que se elaboró en el sector digamos del mundo político no chavista es decir universidades privadas universidades autónomas no sometidas al gobierno y en ese proyecto que está publicado el contenido de las normas que lo constituyen se dice en la exposición de motivos se dice orgullosamente que allí se ha digamos se ha rechazado o se ha dejado a un lado la idea de que la finalidad de la universidad es la búsqueda de la verdad porque dice el proyecto se considera que esto es una idea medieval y anticuada estoy hablando no de la visión chavista marxista de la universidad sino de la visión que deriva de instituciones privadas o autónomas es decir la verdad no es la final la búsqueda de la verdad no es una finalidad de la universidad esto por un lado es sumamente es asombroso a mí siempre me ha parecido asombroso ese ese proyecto y como digamos se ufana de haber abandonado completamente el principio que está recogido en la ley de la universidad de que como comunidad espiritual la universidad pretende alcanzar la verdad que lo logro no digamos es otra cosa y lo otro que te iba que les iba a señalar es algo más más particular me llegó hace poco un correo de una institución ofreciendo un curso de 16 horas ¿no? sobre aprender a debatir aprender aprender a debatir y el 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 eslogan fundamental o la la oferta fundamental que hacían era que en ese tiempo los participantes del curso iban a aprender a no perder nunca una discusión es decir con lo que te voy a enseñar tú vas a lograr la finalidad fundamental que como ciudadanos tenemos en la vida pública no perder una discusión la verdad olvídate eso no significa nada el interés público olvídate tu finalidad tiene que ser simplemente no perder una discusión y ofrecían y ofrecían el curso y aseguraban que esto era lo que ibas lo que ibas a lograr bueno les decía que gran parte de los de los cursos de argumentación jurídica y esto es muy preocupante que se están dando hoy en las universidades son cursos que están digamos influidos por esta idea de que la verdad en el derecho no tiene ningún papel importante y que lo importante es enseñarle a los estudiantes a debatir y que nunca pierdan una discusión esto tiene que empobrecer muchísimo la calidad de la teoría jurídica venezolana porque qué tipo de libro vas a hacer qué tipo de reflexión vas a desarrollar qué tipo de teoría vas a construir qué tipo de concepto vas a elaborar si la única finalidad intelectual que tienes es no perder una discusión bien Fernando ¿qué piensas tú sobre eso? porque a mí me vino a la cabeza el famosito libro de Schopenhauer de cómo tener siempre la razón ¿no? La herística ajá la herística la argumentación herística según él bueno yo la única forma de aprender a nunca perder una argumentación utilizando la técnica de los cordeones es en la que no puedes rechazar va a ser una oferta que no puedes rechazar no hay otra en caso contrario es imposible que alguien pueda predecir eso principalmente porque primero en la argumentación mucho depende de lo que sepas segundo de lo que sepa el otro de muchas veces del estado anímico personal o muchas veces de la receptividad de los sujetos de repente lo que yo pude haber dicho hace cinco años hace un chiste hace cinco años y sea muy mal visto entonces dígame si digo un chiste de la suegra tal vez nosotros nos reamos pero le estoy diciendo que la mitad del pueblo que va a ver el chiste le va a parecer horrible y dígame si digo mujer vaya está en esos días por ejemplo uy 18 mil no me gusta porque estoy siendo machista y eso era lo que era un chiste o no decir otras cosas que bueno usted sabe muy típico Radio Rochella era la mitad de los chistes eran del mismo tipo en contra de un tipo de gusto íntimo que hoy en día si lo digo te tumban el canal pero todo el mundo era por decir la canción se te moja la canoa y ese era el chiste entonces muchas veces tiene que ver con que tenemos que adaptarnos a los tiempos para poder persuadir pero nunca la persuasión jamás hay forma alguna de garantizar de que va a suceder la persuasión son herramientas que dependen mucho del conocimiento de la causa del conocimiento de la otra parte y del conocimiento del público al que va dirigido y esas son las tres características y además y Aristotele decía la fortuna es la mitad de la culpable que tengamos a veces pues las cosas a favor o en contra porque tantas cosas que pueden suceder que uno no que no puede realmente saberlo y que no puede contextualizarlo pero lo que sí estoy de acuerdo es que el problema con la universidad y no es algo nacional es algo internacional casualmente yo hice un video hace muy poco que se llaman mis reflexiones después de 18 años dando clases quiero decir que la segunda la tercera fue esa fue con tristeza voy a decir que la universidad se convirtió en una creadora de personal laboral para ser colocada en las empresas pero es el 30% de la economía y el resto la universidad nunca fue para eso o nunca debió haber sido creado para crear puestos de trabajo o sea para llenar puestos de trabajo porque para eso estaban escuelas técnicas que son mucho más idóneas para eso esta es mi necesidad y esto en tres años te doy este sujeto que lo maneja la universidad no la universidad como dice el compañero Francisco es para la búsqueda de la verdad ni siquiera para encontrarla sino para el disfrute de hacer el esfuerzo de buscarla porque el problema de la verdad es que se vuelve aburrido como la verdad es única y ya no se puede discutir sobre la verdad porque la hemos conseguido entonces se muere esa área del conocimiento por ende yo espero que la verdad siempre se nos escape un poco para poder seguir investigando y seguir efectivamente haciendo conflictos de investigación es decir oye yo creo que esta interpretación es errada o esta finalidad es errada el problema de esto yo aquí estoy de acuerdo con lo que creo que Francisco está diciendo es que nos convertimos en utilitaristas y dejamos de lado la deontología y estoy totalmente de acuerdo yo creo en la ética kantiana con matices tropicales es decir no creo que nada sea absoluto si viene alguien un delincuente y me dice ¿dónde estás? vas a mentir claro que voy a mentir como se le ocurre comentar a mi amigo es decir hay excepciones yo jamás entre solo un alemán puede entregar a su amigo a un tipo que lo viene a buscar no no sé si están de acuerdo yo no podría mirar la cara a mi amigo y decirle sabes que yo voy a ser kantiano y si viene alguien que te está buscando yo voy a decir ¿dónde está? no amigo usted es amigo mío yo no sé dónde está ese señor y lo tengo atrás no ni idea yo nunca lo he visto ¿por qué? porque no solamente somos racionales hay otros contextos que hay que entender que nosotros nos movemos y eso para mí siempre yo siempre he dicho que por eso que a mí me gusta mucho a pesar de que yo no soy religioso la visión de la religión católica que dice somos seres imperfectos vamos a pecar y lo importante es reivindicarnos diciendo hey me equivoqué y vamos a intentar evitar volver a caer ese error que ni siquiera te estoy diciendo que no lo voy a hacer porque vaya si Jesús cayó en la tentación ¿qué te puedo decir yo? ese tipo de visión particularmente creo que la que debemos de transmitir en que la búsqueda de la verdad se hace a través del estudio de las técnicas para la persuasión el estudio del área del conocimiento el estudio del contexto porque si no es un aspecto teórico que no aterriza y bueno así no funciona tiene que aterrizar el discurso o el derecho tiene que aterrizar si no pues simplemente estaremos hablando de sobre por qué pela no sabe es decir aspectos extremadamente teóricos que nos llegan a la condición yo sí creo que el trabajo de la universidad debe ser crear mejores personas ese para mí y para crear mejores personas tiene que tener conocimiento y formas de entender cómo iniciar conocimiento y cómo expresarlo si no no importa lo que tenga título no funciona como persona con estudios de cuarto nivel o sea comparto con ustedes esa misma preocupación y a mí personalmente incluso o sea yo vengo y digamos mi fuente principal económica y mi trabajo y mi vocación y mi acercamiento al derecho ha sido desde el litigio mi papá toda la vida trabajó en tribunales luego dio clases luego yo estudié derecho y te digo que yo estoy ahorita divorciándome del ejercicio porque ya es algo que tú dices mira no puedo pero aún así el amor y la entrega y la pasión por el conocimiento jurídico y la cultura jurídica se ha incrementado y yo creo que uno no puede ganar las cosas por simplemente ganarlas porque entonces el mejor abogado es el que tiene el mejor amigo policía o juez y eso no es derecho el derecho no lo podemos convertir en eso y esos son los retos de la universidad y ahí es donde viene mi preocupación también que comparto con lo que dijo Francisco es una negación al conocimiento es una negación al estudio es el rechazo a la preparación y como Francisco fue el que asomó la parte de educación me gustaría que habláramos sobre los retos de la educación en estas áreas de argumentación de interpretación de incluso de prueba porque hay que ver la prueba desde otro punto de vista yo estoy viendo ahorita muchas no sé si es a lo mejor una proliferación de películas y series que son de derecho y por supuesto en los Estados Unidos como convences al jurado son puras ordalías o sea es convencer a algo y yo creo que ya hace muchísimos años pasamos bueno hablaban de la edad oscura que no era tan oscura el medioevo tenía muchas cosas muchas luces adentro que estaban allí lo que pasa es que nos los han vendido como la época oscura el sistema garantista penal tiene su base en el medioevo en la Inquisición aunque la gente no lo crea las estructuras de defensa del proceso nacieron con los juicios de Inquisición claro el martillo de la bruja tiene razón los malificaron lo que pasa es que la bruja no es la Inquisición ese problema la Inquisición fue una institución católica y los católicos no quemaban brujas imagínate aquí en América Latina no hubo quemabruja eso fue un problema de protestantes calvinistas y otras orientaciones de por eso es que por ejemplo ¿dónde fue la quemabruja? Holanda Alemania Estados Unidos Inglaterra entonces ahí hay una confusión pues que a veces se dice no no al contrario los católicos fueron mucho más incluso lo que yo digo César Becaría un gran católico fue el primer partido deja de torturar a la gente eso no tiene sentido alguno y es parte de la institucionalidad de lo que hoy llamo derecho humano y eso es precisamente a esa visión aunque sea bruja es humana y tienes que tratarla como tal eso me decía la Inquisición ahora después la castigamos pero por ahora no ese es el concepto del sistema judicial y eso es lo que siempre decir y le llevabas el debido proceso en teoría sí porque no había un proceso a lo mejor para los estándares actuales es totalmente una barbarie como muchísimas cosas de la humanidad volvemos a la parte que tú decías de los chistes en el contexto de los años 60 40 y no es que sea malo ni que sea bueno sino que bueno no podemos leer con los mismos lentes de hace 20 años ni de 30 años ni por supuesto y lo que tenemos es que atender a procurar esa verdad que sabemos que nunca la vamos a lograr pero por lo menos abocarnos a ella Francisco retos de la educación y la formación en materia de argumentación e interpretación mira el principal reto lo plantea el hecho de que estamos en una época digamos hostil a la búsqueda de la verdad y a la corrección del pensamiento es decir ahí hay una relativización de las formas lógicas de los conceptos y los principios lógicos que digamos que permea toda la cultura jurídica política artística religiosa incluso entonces como en ese clima el asunto es como en ese clima puedes rescatar digamos puedes esforzarte para evitar que la ciencia del derecho termine desapareciendo hay 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 en el en el mundo jurídico y yo digamos al menos en el contexto venezolano lo he le he dedicado algunos trabajos algunos trabajos a eso hay digamos elementos influencias completamente irracionalistas en la teoría jurídica venezolana cuando digo irracionalistas son contrarias al valor a la y a la importancia del pensamiento lógico en la práctica jurídica en la actividad judicial y en la teoría y en la teoría jurídica eso está presente desde hace décadas y esos y esos elementos esas influencias han hecho muchísimo daño porque se han extendido digamos en distintos planos judicial legislativo educativo etcétera contra eso hay que desde luego hay que resistir y y de alguna manera luchar porque hoy en día en buena en buena parte de la cultura jurídica venezolana son tendencias de tipo mayoritario son tendencias de tipo mayoritario yo primero evitaría al igual que para usar las referencias de Fernando al mundo griego al igual que Sócrates Platón y Aristóteles evitaría y combatiría estas tendencias a relativizar estas tendencias digamos relativizadoras o completamente escépticas o nihilistas sobre el valor del pensamiento lógico sobre el valor de la coherencia sobre el valor del rigor y la coherencia digamos entre el pensamiento y los y los actos humanos yo eso lo digamos lo combatiría no hay una forma una forma directa inmediata yo creo que hay que esforzarse para ir sustituyendo ese clima hostil digamos a la búsqueda de la verdad y a la búsqueda del pensamiento coherente hay que tratar de de ir sustituyéndolo esforzarse por sustituirlo en el mundo en el mundo académico específicamente el nuestro es muy importante hacerlo porque esas visiones irracionalistas del derecho de la teoría jurídica y de la actividad legislativa y judicial han 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 influido digamos en términos concretos en en la vida venezolana hasta un punto que que explica digamos gran parte de nuestros problemas esto no sería no es posible desarrollarlo con más profundidad ahora pero pero en otros en algunos trabajos he explicado expuesto la idea de que gran parte de los problemas del sistema de configuración del sistema jurídico venezolano tienen que ver precisamente con este ambiente cultural relativista escéptico contrario contrario a la lógica y al rigor digamos dentro de la ciencia jurídica Fernando bueno los retos yo creo retos yo creo que precisamente una de las grandes cosas que hay que enseñar es que la autoridad nunca va a ser una falacia eso creo que eso creo que es un error porque esto lo decía Aristóteles incluso en su libro Metafísica no sabió lo mismo por ejemplo nosotros tres sobre la salud en materia específica que un médico se supone presumimos no quiere decir que sea así pero debemos presumir que el doctor egresado y reconocido debe tener un conocimiento más especializado que nosotros en el tema entonces hay una especie de presunción y una de las cosas que dijo Humberto Eco que no me gusta el término que utilizó es que las redes sociales le dieron la palabra al idiota del café al idiota del barrio al igual que al premio Nobel y tienen incluso a veces más contundencia al idiota del barrio que el premio Nobel y eso tiene precisamente en confundir en que todas las opiniones valen lo mismo para los mismos temas yo digo no Messi le gana cualquier premio Nobel de economía para decirte cómo hacer un buen jugador de fútbol pero el premio Nobel de economía le gana a todos nosotros para saber cómo funciona bajo su visión y su teoría el proceso social económico del que está hablando entonces hay que entender al igual que por ejemplo si tú vas a un abogado si tú vas a un constitucionalista se supone que él debe manejar una especialidad eso no quiere decir que solo por eso va a saber más o lo que diga sea cierto pero debemos de presumir que entre lo que dice este grupo de personas que tienen estudios y reconocimientos y publicaciones en el área sea igual que este que está no sé entrando a la carrera de derecho por eso esto le pasa a casi cualquier estudiante del primer año y dice yo sé más que los demás el síndrome de Adán pues como le hice yo nací y conmigo nació todo antes no existía nada todo cambia conmigo y eso precisamente es parte del relativismo como yo creo que todos nosotros tenemos una relación con la historia que no podemos yo no soy tan romántico como Rousseau creo que Rousseau es una de las peores referencias filosóficas del mundo moderno y que lo utiliza tanto es decir según Rousseau nosotros nacemos libres y no es verdad nosotros estamos atados genéticamente a lo que nuestros padres nos dieron genética ahí no hay a dónde agarrar también estamos condicionados a la sociedad en la que nacemos no estoy diciendo ni siquiera las obligaciones sino la sociedad hablamos español vestimos de una manera bailamos un tipo de música comemos un tipo de comida todos los venezolanos nos entusamos con la arepa pero no todos los japoneses entusamos con la arepa ni los chinos entonces esas son condiciones que nosotros no escogemos por la libertad sino que escogemos porque estamos en un contexto histórico social que nos influye y que nosotros influimos en él por eso es importante no solamente entender que si bien es cierto que te debe preocupar lo que está pasando en Estados Unidos también debería preocuparte lo que está pasando aquí en tu ciudad cuando se va la luz o cuando no hay nadie abajo en el edificio y no quieras formar parte de la junta de condominios para ayudar a administrar ese condominio que te afecta a ti entonces hay que tratar no solamente de evitar relativizar los conocimientos la opinión esto vale lo mismo sino además llevarla a una responsabilidad social del aquí y del ahora contigo y con lo que te rodea no es que qué horrible lo que está pasando en Estados Unidos ay ¿dónde vives tú? no yo vivo en Caracas ay en tu edificio hay un portero no no hay es que los la junta de condominios no hace nada ¿y tú qué estás haciendo? bueno yo estoy criticándolo que bueno el problema es que para que tú puedas efectivamente mira no basta la crítica y sobre todo en Venezuela necesitamos la acción por eso que yo particularmente invito a todas las personas que tengan una crítica para algo en particular social es involúcrate y haz el ejemplo con tu acción eso es mucho mejor mucho más importante que tener un tuit con 1500 retos salvo que lo que tú quieras hacer es algo que se domina postura humoral si tú lo que quieres es posturiar que eres bueno en el área entonces ya estamos hablando de otra cosa en este caso pues estamos hablando de ego y no de resultados ni de cambios reales esa yo diría que esa es mi condición no sueñes en pajaritos freñados sino montarlo unido al pajarito ese y ayudarle a cuidarle su vuelo esa sería mi reflexión mira ahí surgió ahí puede surgir y se me viene a la mente la falacia adyoutubing porque es así porque aparece en youtube mira aquí podemos hablar largo y tendido muchas cosas que no es que no me gustaría pero bueno tenemos que cerrar porque no solamente es entre nosotros sino la gente que nos va a ver y no se aburra Francisco algunas conclusiones sobre palacia sobre sesgo cognitivo sobre interpretación argumentación solo alguna recomendación solo le diría a la gente aprenda a utilizar las herramientas necesarias para valorar la calidad del discurso y del pensamiento en cualquier ámbito el ámbito político el ámbito de su vida cotidiana familiar el ámbito de la comunidad o el ámbito del derecho es decir esfuércese por utilizar bien esas herramientas por aprender a manejarlas y por aplicarlas adecuadamente porque ciertamente el hecho de que no seamos el hecho de que seamos animales o que la racionalidad no sea nuestra cualidad digamos esencial no significa que no podemos estar permanentemente valorando y enjuiciando la racionalidad de los actos de los pensamientos de las afirmaciones de los demás creo que esto es algo que estamos debiendo en nuestra sociedad en nuestro país en particular es decir esta esta disposición a examinar a examinar lo que el otro dice lo que el otro afirma lo que el otro argumenta con rigor digamos sin emocionalidad sino desde una perspectiva desde una perspectiva digamos lógica en el sentido estricto creo que es lo que lo que recomendaría y lo que tenemos nosotros que esforzarnos por promover esa elevación del discurso público venezolano que es una elevación que tiene que venir digamos en el terreno ético desde luego los fines los bienes los que aspiramos pero también en el terreno en el terreno lógico es decir la forma en la que planteamos las cosas la forma en la que las argumentamos la forma en la que las defendemos este es el punto Fernando tú ya las conclusiones pero yo quisiera como tú de los tres que estamos aquí eres el que has despegado en los medios digitales porque tú ya eres el influencer máximo entre nosotros y muchísimos tienes un pocotón de seguidores tienes tres canales me gustaría que las reflexiones fueran pero ya también en este mundo digital o sea tantas cosas que se oyen tantas cosas que se transmiten este la preocupación del contenido me gusta desde tu de tu trabajo que es que le estás dando contenido a algo que nació y mucha gente está lanzando muchas cosas este que está bien porque todo el mundo puede opinar lo que quiera pero por lo menos mira procurando tener más conocimiento bueno yo siempre uno de los lemas de mi canal siempre es apelado de atreverte a pensar por ti mismo y yo particularmente siempre recomiendo que no importa tu opinión lo que importa es cómo lo argumento si no tienes forma de argumentar tu opinión no es una opinión es una emoción las emociones no se pueden defender es algo que sientes y punto solamente no me gusta algo bueno perfecto no te gusta no hay nada más que hacer ahora decir creo que es de más calidad porque esto 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 y aquello eso sí es nos permitiría no tanto o bueno sí un diálogo una conversación y un intercambio de ideas y eso es lo que lleva a pues por supuesto el avance del conocimiento de las personas eso es lo que para mí es vivir es decir intercambias ideas con otros cambias tus propias ideas le agregas o las reconfirmas pero la única manera de hacer eso es dejando la parte efectivamente de sensaciones y buscando la parte argumentativa si usted no argumenta usted no tiene una conclusión usted tiene un sentimiento y eso no se discute si a usted le parece eso bello yo no lo puedo discutir lo que yo sí puedo discutir es el carácter de la belleza la belleza debe ser objetiva lo que no es objetivo es el gusto y esto casi siempre me dice no la belleza a mí me gusta ese es el problema es el gusto pero yo sí puedo decir mira bello y estético es que esto esté en el centro y que sea obviamente lo más pues con algunas medidas particulares puede decirte este elemento de lo bello o lo feo incluso esto también lo investigó muy bien Humberto Eco la belleza y la fealdad siempre respondieron a cánones específicos de una época no hay forma alguna estos son los cánones de esta época para determinar que es bello no es algo que podemos identificar subjetivamente pero el que sea bello socialmente no significa que a ti te gusta que es otra cosa y bueno eso es parte del concepto entre gustos y colores pero no entre bellezas y fealdades que sería el concepto si estoy efectivamente cambiando el canon ya yo sé que no es bello que puede ser una belleza rara bueno es otra cosa pero obviamente bello en los cánones actuales no lo sé y obviamente mi recomendación siempre al final es mire lo que sea que vaya a argumentar lo que sea que vaya a analizar utilice los cuatro pasos que colocó René Descartes en su discurso del método no hay nada mejor que eso analice separe en pequeños pedazos lo que está viendo dude de todo lo que le digan y de quien se lo diga busque los argumentos que permitan entender el concepto y luego haga una síntesis del argumento porque ya lo entendemos es decir escuche aprenda no se contente con solamente verlo sino córtelo en pedacitos lo recompone y luego lléveselo para su casa porque ha aprendido una análisis de argumentos y yo siempre recomiendo por supuesto a René Descartes y su concepto de cogito ergo Francisco Fernando estoy muy contento muy complacido que se dio esta conversación a pesar que tuvimos que cambiar la hora por razones de electricidad pero bueno no se fue la luz y aquí estamos de más está decirles que esta es su casa Francisco cualquier tema que quieras bienvenido igual Fernando y estamos en contacto gracias Roberto chao Fernando gracias Roberto chao Francisco felicidad hasta luego cuídense chau